Bien conocida como la ciudad de las puertas abiertas, la fábrica de atardeceres, para mí la ciudad que vive bajo las nubes, realmente es impresionante y espectacular este paraíso en el que tengo la oportunidad de vivir. Buenos días, vamos a comenzar un nuevo video y los climas acá Manizales son muy bipolares, un día está haciendo calor, un día está haciendo frío y otro día está así hermoso. No sé si le alcancé a ver el humito, pero aquí el chocolate o el café se toman hirviendo, hirviendo, para soportar un poquito el frío. Ahora sí, vamos a otra nueva aventura. Ahorita nos vamos directamente a donde la neblina es todavía un poco más espesa y vámonos a donde la gente que llega a la ciudad recibe la bienvenida con el nombre de la ciudad. Estamos de nuevo en el Parque del Agua, recuerden que yo tengo un video en el Parque del Agua cuando todavía estaba funcionando antes de la cuarentena, si hago voy a dejar el link en la parte de arriba para que lo vean. Miren cómo se empieza a ver, por allá se alcanza a ver el aviso, miren de este lado de acá. ¡Wow! Aquí estoy dentro de una de las fuentes del Parque del Agua, pero lamentablemente pues está cerrada como ustedes pueden ver. Por el tema de la cuarentena, pues ya los parques no tienen su funcionalidad para que la gente venga y se divierta. Entonces, normalmente esto sería una fuente con mucha agua y expulsando agua de una manera muy bonita y unos colores muy bonitos. Recuerden que si quieren ver el video de cuando eso está funcionando, lo voy a dejar en la descripción en la parte de arriba. Esta carretera que ustedes ven allá donde vienen los autos es una de las entradas que tienen Manizales y a la gente comenzar a subir hacia el sector del centro se encuentra con este espectacular saludo. ¡Vuelco en tu Manizales! Bienvenidos a Manizales, para que no sepa inglés pues. Y no sé si ustedes alcancen a apreciar, pero vamos a comenzar a entrar en una zona donde ya la niebla es mucho, mucho más espesa. Mucho más, más espesa. Pero curiosamente quería mostrarles, por acá hay unos avisos de diferentes ciudades, donde está Miami, otras ciudades del mundo, muy bonitas, que dicen ciudad hermana de Manizales. Así que no sé qué vínculos tengan con Manizales y estaremos averiguando, ¿ok? Bueno, al parecer la niebla es un poco tradicionera porque llega uno a este punto y se ve bastante clarito, pero de lo lejos se ve muy... Vea, ya ni siquiera se alcanza a ver la calle muy bien. Pero bueno, sigamos. Bueno, para nuestra sorpresa, también quería mostrarles esto en otro video, pero tenemos la oportunidad de mostrarlo aquí. Aquí tenemos la opción de bicicletas públicas que ofrece la ciudad de Manizales. Así que ahí está el funcionario y nos va a explicar cómo funciona. Bueno, en este caso me equivoqué, no estamos con el funcionario, sino con la funcionaria. Estamos aquí con mi compañera, ¿cómo te llamas? Mónica Cuervo González. Mucho gusto, Mónica. Mucho gusto. Mónica, quiero que nos enseñes y nos expliques cómo funciona el tema de las bicicletas públicas. ¿Lo estoy diciendo bien? Sí, correcto. De las bicicletas públicas acá en Manizales. Mira, este es un sistema que se llama Manizales en Bici. Alrededor lleva para cinco años aquí en la ciudad. Ha salido todo muy bien. ¿Cómo funciona el sistema? El sistema funciona de la siguiente manera. La persona debe de estar inscrita en Manizales en Bici. Así como se inscribe, trayendo una fotocopia de cédula, una fotocopia de cualquier servicio de agua, luz, gas y tener una constancia de que se encuentra asegurada en una EPS por si alguna cosa. Esa persona se acerca a cualquier estación o a la oficina que queda al lado del cable aéreo fundadores y allí se le hace su registro, se ingresa al sistema, él firma un contratico y más o menos en contadas 24, 48 horas puede disfrutar de servicio. Ya, y mi pregunta es, si de pronto yo estoy utilizando la bicicleta y yo me voy para otro sector de la ciudad, ¿tengo que devolverme a este punto para dejarla o la puedo dejar en otro punto, en otra estación? No, mira, por decir esto, en este momento nos encontramos en el Parque del Agua, en la estación Parque del Agua. ¿Tú tomas aquí el servicio con todo el protocolo? Eso también quería mostrarles, miren ella como está vestida, con todo el sistema de seguridad para protegerse ella y proteger a los viciusuarios. ¡Ay, se me cayó el mío! Sí, entonces la bicicleta es totalmente desinfectada, el cliente, el usuario, perdón, debe traer sus tapabocas y guantes. Obviamente aquí en Manizales estamos manejando también el tico y cédula con el servicio. ¡Ah, ya! Sí, señor, entonces es muy importante, entonces por decir aquí hay nueve estaciones, esta persona puede tomar el servicio acá, obviamente si está lloviendo no le vamos a dar el servicio porque es muy peligroso para el usuario. Claro. Porque está lloviendo y puede tener algún accidente, entonces esperamos a que baje un poco la lluvia y pueda seguir su servicio. Puede llegar a cualquier estación de Manizales, puede llegar a cualquiera, eso sí, tiene una hora para estar rodando. Si el usuario le va a cumplir la hora y le falta mucho más por recorrer, pues se puede acercar a cualquier estación, hacer su registro y decir que va a seguir rodando. Ah, como para tener la notificación de que todavía va a utilizar la bicicleta. Correcto. Pero puedo ir de estación a estación. ¿Y de pronto ustedes no han tenido algún caso de que no llegue el usuario, de que la bicicleta se extravíe, algún tipo de cosas así? No, hasta el momento no. Lo que pasa es que hay momentos que los usuarios no tienen en cuenta el tiempo, por eso se le recalca mucho al usuario que es una hora. O sea que en todo el tiempo que lleva usted de pronto trabajando acá, ¿no ha tenido algún caso donde alguna bicicleta se pierda? No. A una al menos. No, no, hasta el momento no. Ese es el tema de lo que les quería hablar yo a ustedes de la cultura de esta ciudad y de la gente de esta ciudad. Aquí la gente tiene mucha cultura de lo público y de cuidar y amar su ciudad. Reina, muchísimas gracias. Con mucho gusto y bienvenidos a Manizales y al servicio de ustedes. Gracias, chao. Chao, que estés bien. Voy a contarles una anécdota que me pasó ahora. Recuerden acá en Manizales comprar sombrillas bien finas porque esta sombrilla ahorita se me volteó y me empapé. La verdad la lluvia está bastante fuerte ya. Miren, no sé si alcanzan a apreciar por aquí. A ver, sí, la lluvia está bastante fuerte. Pero otra cosita que les quiero mostrar aprovechando la ocasión. También está la opción de oprimir este botoncito en los semáforos. Ahí se alcanza a ver el semáforo. Es como una camarita, no sé qué es lo que hay ahí. Y eso hace que el semáforo, si está en verde, se ponga en rojo. Para que la gente que necesites pasar, la dejen pasar los autos y todos los vehículos. Así que 10 puntos más para Manizales. Y otra cosa que me sorprende mucho, aunque ya no me sorprende tanto, pero realmente sí es de admirar. Es los trabajadores del sistema de aseo de aquí de Manizales. Cómo trabajan a pesar de la lluvia, porque la lluvia está fuertísima. No sé, la cámara la alcancé a ver, pero está fuertísima. Y a pesar de eso, miren a quién me encontré. Hola, ¿cómo te llamas? Bien, Hernández. ¿Cómo has estado? Bien, y en este momento estás trabajando. Sí, claro, jornada laboral. Jornada laboral, para mantener la ciudad siempre aseada. Sí, claro. Siempre que uno ve esta ciudad, las calles están muy limpias, todos los barrios. El trabajo que ustedes hacen es muy importante y realmente muy bueno. Sí, entonces quería agradecerte por eso. Me parece que eres una persona muy responsable y otros 10 puntos para la ciudad. Muchísimas gracias. Bien conocida como la ciudad de las puertas abiertas. La fábrica de atardeceres. Para mí, la ciudad que vive bajo las nubes. Realmente es impresionante y espectacular este paradiso en el que tengo la oportunidad de vivir. O sea, en serio, nada que envidiarle a la película Crepúsculo, donde siempre estaba nocturno, como de noche. Nada que envidiarle a esos lugares nórdicos. Realmente quería mostrarles esto hace mucho tiempo. Me encanta mucho esta ciudad, aunque hoy el clima no me favoreció mucho. A pesar de eso, ahorita tengo unas tomas excelentes que también hice. Cuando todavía no estaba lloviendo. Para que puedan apreciar mejor. ¿Se acuerdan lo que les conté ahorita de la sombrilla? Mírenla. Mírenla, la sombrilla traicionera como se dobla. Y la tengo que coger duro porque el viento está fuerte. Ya saben, si quieren ver el video cuando el Parque del Agua está a funcionamiento. Lo voy a poner en la parte superior. También voy a poner otros videos muy bacanos que voy a comenzar a subir en el canal. Muchas gracias por el apoyo. Los zapatos se me empaparon. Menos mal que tengo estos super zapatos de suela gruesa, inmensa, gigante. Tipo Sayajin. Que me ayudaron a no mojarme tan rápido. Así que vamos a ver qué más les puedo mostrar antes de finalizar el video. Realizada como la ciudad amable de Colombia. El clima no se podía quedar atrás. También nos brinda hermosos paisajes. Cuando estamos en verano nos brinda unos atardeceres increíbles. Y en invierno una niebla demasiado representativa. Una niebla asombrosa, maravillosa. Digna de hermosos postales. Yo por el mío, pero no sé por qué no te sale de mi mente. Camino diferente. Busco entre la gente. Nada como tú. Con esa actitud. Pero no sé por qué.